hola eva montes de callthrone bienvenidos a este vídeo desde el parque aéreo o un parque aéreo en bogotá en algún lugar de bogotá entonces perdonen la iluminación pero bueno quiero hablar sobre un tema y quiero hacerlo rápido quiero hacerlo espontáneo y no complicarme y a ver si lo puedo hacer rápido ya es la tercera vez que lo intento vamos a ver si no es algo del tema y empiezo a hablar y hablar y para quiero hablar sobre algo que está pasando en los medios masivos de comunicación hay mucho alboroto hay muchos cambios cosas locas están sucediendo ayer echaron al presidente de cnn curioso curioso porque esto viene a una semana semana y media de fox noticias fox echando al periodista número uno en todo occidente estoy hablando de tucker carlson un súper mega escándalo porque fox news es considerado por muchos como la única cadena en medio de todos los medios masivos el único que es medio conservador mientras que todos los demás son de izquierda y no sólo de izquierda sino radicales izquierda radical porque el periodismo ya es eso ya hoy en día nadie le cree a los medios masivos ya nadie cree que existe medios neutrales tucker carlson es bastante conservador y él hablaba muy en contra de los élites del nuevo orden mundial de las conspiraciones de las farmacéuticas de las vacunas y todo esto y digamos que no se puede los élites los grandes no pueden permitir eso todos los que son grandes en todos los que tienen plataformas grandes tienen que someterse a la narrativa eso fue lo que le pasó a este señor tucker carlson a él lo despidieron casi el mismo día que otro señor de los grandes en cnn don lemon un señor afroamericano homosexual casado con otro hombre de los grandes en cnn lo despidieron y así ha sido ha sido grandes periodistas que han sido reemplazados o despedidos uno tras otro tras otro en cnn pues han echado a cruz como el hermano del gobernador de nueva york que era también los grandes allá en cnn brian steltzer y los que son de medios independientes grandes no es masivos pero sí grandes de derecha también han tenido mucho alboroto y situaciones como project veritas project veritas es una organización que hace mucha cámara escondida ellos también sacaron a su propio presidente y fundador james o'keefe y así así todos los medios mucho alboroto muchas cosas sucediendo esto sin hablar sin mencionar la plataforma de comunicación más grande del mundo que se llama twitter twitter hace algunos meses pasó de manos de ultra izquierdistas quienes administraban todo eso y hacían cosas bastante terribles porque estaban muy infiltrados por política y por políticos y el izquierdismo y resulta que twitter esta plataforma gigantesca la más grande plataforma de comunicaciones en el mundo lo compró un señor que se llama elon musk y eso fue un escándalo todo todo también porque es él le quitó ese poder a los izquierdistas no es conservador no es cristiano ni nada de eso pero él tomó le quitó ese poder tan grande que eran por el poder muy grande de la mano de la izquierda a qué viene todo esto es que los medios masivos están sufriendo cambios grandes y quiero hablar sobre profecía sobre temas que llevo varios meses y años hablando en este canal y quiero enlazarlo con este fenómeno que está sucediendo en los medios masivos y quiero explicar por qué pienso que todo esto está relacionado comencemos con el ministerio que yo sigo en internet es uno de tres ministerios que yo sigo yo no sigo nadie más se llama take his heart es uno de los tres take his heart yo llevo varios años por no decir algunas décadas siguiendo esta página y su profeta es el único que yo tengo confirmación que es un profeta que está en ese ministerio roy sausec desafortunadamente él murió hace unos seis meses y entonces desde que él murió la página quedó congelada ya no se renueva con nuevos artículos nuevas revelaciones al señor cosas así sin embargo él dejó muchos escritos y hay ciertas cosas que el señor le habló y le reveló y quiero hablar sobre dos artículos que están en esa página en cuanto a los medios masivos y esto es lo que él publicó en esta página lo que él dijo que el señor le había revelado entonces quiero aquí mirarlo está en inglés voy a tratar de traducirlo en tiempo real aquí leyendo el artículo se llama los medios los medios este diciembre 29 2020 y eso es lo que dice el señor según el profeta roy sausec entregaré al los medios a sus propios vicios sus reportajes van a convertirse en en sus calamidades sus plataformas están corruptas y ellos han intentado alterar el futuro con reportajes mentirosos como anzuelo para atrapar la fe de mi gente el enemigo tiene que distorsionar la ley de la fe para generar sustancia tal como yo necesito usar la ley de la fe para establecer cosas en la tierra a través del hombre voy a arrasar con los medios con un solo golpe voy a arruinar sus canales de decepción ellos han corrompido las mentes del pueblo por demasiado tiempo van a intentar reemplazar los medios con inteligencia artificial pero esto también va a llegar a la ruina voy a buscar a los dictadores de las fuentes de los medios algunos de ellos son más corruptos que otros pero voy a empezar a exponerlos con un solo golpe un viento fuerte va a derribar y va a destruir las obras del enemigo para que comience el renovar de las mentes los medios han sido una arrogancia persistente en contra del principio espiritual de mi pueblo voy a golpear su arrogancia con un golpe fuerte su sabiduría va a llegar a ser confusión y los voy a confundir con lo que es débil ninguna forma de arrogancia puede funcionar a través de lo que es débil y humilde y bajo mi gracia cubre lo simple ya he coordinado la destrucción de los medios y su caída esto también será para las estaciones cristianas quienes se han afiliado con lo que es malo voy a exponer voy a sacar a luz incluso a aquellos que han tomado dinero para ponerse de al lado con los reyes de este mundo voy a sacarlo a la luz ustedes que han hecho estas cosas para ser humillados y van a buscarme a no ser que terminen condenados yo odio el testimonio falso ustedes están llenos de todo tipo de corrupción digo ustedes porque todos los fuentes de información los veo como uno solo los registros están siendo abiertos los días de la responsabilidad se han acercado mucho se ha dado a muchos y ellos lo han corrompido yo voy a demandar justicia entonces esto es en 2020 dios está diciendo que él va a tomar los medios y los va a hacer caer y yo pienso que eso es lo que estamos viendo y dios dice que es parte de el plan para que la gente la mente de la gente se desenchufe de eso de que son mentiras que son narrativas que es manipulación dios para sacudir eso va a destruir eso para que la gente sus mentes puedan ser renovadas en otras palabras la información la manipulación que han tenido sus mentes por medio de esos canales dios lo va a quitar va a desenchufar eso y va a haber una renovación en el pensar del hombre pregunta si los medios masivos van a ser echados a un lado quienes son los encargados de renovar la mente de las personas del pueblo y aquí es donde quiero hacer el argumento de lo que llevo algún tiempo hablando en cuanto a la iglesia dios está levantando la iglesia dios está refinando la iglesia dios está sacando la novia de lo que es la iglesia y dejando atrás lo que no sirve está purificando está renovando a su novia que al mismo tiempo es su ejército es un ejército y últimamente he estado usando mucho lenguaje de la iglesia en términos militares en términos de un ejército con una misión y creo que esto es una de las grandes misiones esto lo que está pasando estos medios y ellos tumbando cantidades y cantidades de periodistas y afligiendo las finanzas de muchos de estos medios masivos porque también hemos visto muchos caer en bancarrota estoy hablando de vice news estoy hablando de buzzfeed estoy hablando de cnn plus hay mucho fracaso ha habido mucho fracaso y muchos canales en bancarrota y cerrando si dios está sacando eso es porque la iglesia y todo lo que he estado hablando de ejército y dios purificando y sacando un ejército y necesitamos levantarnos tiene que ver directamente con esto él está sacando todos estos medios para nosotros tomar el lugar de los periodistas ahora estar nosotros encargados de dar las noticias no noticias de clima de tráfico de accidentes de crimen de robo sino las buenas noticias las buenas nuevas mejor conocido como el evangelio evangelio significa buenas nuevas cuál es el argumento que quiero hacer que dios está derribando estos grandes medios masivos para que la gente pueda renovar sus para que sus mentes puedan ser renovados pero le corresponde a la novia ir al ataque comenzar la ofensiva y mientras dios está sacando toda esa porquería de noticias esas falsas noticias manipuladas llenas de activismo y narrativas él va a sacar eso para que la gente tenga un espacio un respiro de tantas noticias falsas para que las buenas nuevas de verdad las verdades de dios la luz y la verdad sean metidas en las cabezas de la población y quien va a hacer eso es la iglesia dios está quitando los medios masivos los está tumbando para que la iglesia venga y de sus noticias sus buenas noticias las verdades noticias las cosas reales no las cosas falsas y estas estas narrativas y esta propaganda de ahí tenemos que entrar nosotros como estos periodistas en batalla en batalla en batalla y empezar a proclamar y empezar a proclamar y empezar a compartir las buenas noticias las buenas noticias y ahí hablar la verdad que la verdad también es es pesado porque estamos fin de tiempos y dios va a buscar este mundo pero hay buenas noticias que jesús jesús ha pagado el precio por nosotros que hay esperanza que hay salvación pase lo que pase en este mundo que en él podemos confiar porque él tendrá la victoria final y va a haber un tiempo muy tremendo pero va a ser por muy corto tiempo y solo hay que aferrarnos a la fe y estar digamos con ese entendimiento de jesús que vino por este mundo a salvar a los que en él creen y lo proclaman entonces existe eso existe esa esas noticias que tenemos que darle a este mundo que se está agarrando a falsas esperanzas dios está abriendo esta ventana para nosotros hacer esto entonces quería compartir eso y simplemente como que anunciarlo como una misión como parte de la misión como soldados en su ejército dios ha despejado el campo ahora nos toca a nosotros ir ir a infiltrar territorio enemigo dios despejó el campo nos toca entrar allá a proclamar a dar las buenas noticias esto es para su reino esto es para ganar almas esto es para para realmente que la gente por fin tenga luz tenga esperanza y tenga entendimiento y se aferre a eso mis hermanos piensen en esto oren a dios y realmente hacerlo a tomar acción a movernos ir ir a hablar abrir la boca a gente gente que no se es de la iglesia sino que no van a la iglesia que no conocen de esto que no creen en dios o la biblia y todo